Este es Siloé de Silitev para el mundo entero y sábado 12 de enero de 2018 se para el cable aéreo de Siloé y esto es una molestia que tiene la comunidad porque le comenzó a funcionar se para volvió a arrancar otra vez y llegamos ya cuando estaba parado y hay que solucionar esa incomodidad de esa parada de cable aéreo.